¡Suscríbete! Los dos equipos van a echar el resto en este partido Ya veremos quién tiene la primera ocasión de marcar ¡Roba el esférico! A ver la intensidad y la potencia que le da el centro ¡Pelota larga! ¡Qué bien hecho! ¿Podrá poner un buen centro? Sensacional poniendo la cabeza y evitando el peligro ¡Saque de puerta! ¡Jugó un buen balón! ¡Qué ocasión tan buena desperdiciada! ¡Le costará volver a tener otra así! Pues nada chaval, ponte las pilas y a compensar este error Pase bien trabajado Y el portero con ese paradón magistral evita el gol ¡Ha pitado el árbitro! ¡Saque de esquina! ¡Regalan el balón en una zona peligrosa! ¡Acuden muchos jugadores para detenerle! ¡Le quitan el balón al defensa! Regatea hasta llegar a la zona de peligro ¡Qué portero! ¡Y qué defensa! ¡Cuidado porque vienen! ¡No de uno en uno, sino todos juntos! ¡Se quitó la presión de encima! ¡Será saque lateral! ¡Desde ahí la tiene que poner bien! ¡Ha salvado los muebles interceptando ese balón! ¡Que era muy complicado! ¡Se marcha de su pareja! ¡Le deja con un palmo de narices! ¡Uy Dios mío de mi vida! ¡Qué patada le pegó al balón! ¡Recibe el portero del defensa! ¡Qué manera de ponerle a la pelota! ¡Bien jugado! ¡Dios de mi vida! ¡Pero esto que es un futbolista! ¡O es un mago! ¡Puede que con más suerte que clase! ¡Pero el pase le acaba llegando de todas formas! ¡Está haciendo circular muy bien el balón! ¡La defensa ha hecho suyo el balón! ¡Por la banda! ¡Qué bien jugado! ¡Puede centrar cómodamente! ¡No puede con ella! ¡Se va desviado! ¡No ha tenido suerte con ese cabezazo! ¡No hace falta que entre el balón en la portería para que sea un gran disparo! ¡Se va a terminar la primera parte sin un solo gol en el marcador! ¡Está claro que no tiene la cabeza solo para pensar! ¡Ojo a esa jugada! ¡Qué bien ha puesto la pelota al primer palo! ¡Saque de banda propiciado por el despeje de la defensa! ¡Acabará en gol! ¡Cuidado que rechaza la pelota! ¡Esta jugada en ataque tiene muy buena pinta! ¡No ha pasado nada en esta primera parte con empate a cero! ¡El primer tiempo ya es historia y todo el estadio se pregunta! ¿Qué nos deparará ahora la segunda mitad? ¡Va a comenzar la segunda mitad! ¡Intenta proteger aunque eso no es un marcaje! ¡Tiene que buscar el centro! ¡Si salva al portero hará historia! ¡Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad! ¡Tiene una visión mágica colocando el balón! ¡Les está poniendo en un aprieto con esa galopada! ¡Tiene mucho espacio libre! ¡El golpe franco está marcado! ¡La falta cometida pero la amarilla no aparece! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tiene que la sigla consigue! ¡Te ponen por delante en el marcador! ¡Yo creo que pueden ir a por el partido! ¡Lo pueden sentenciar! ¡Sabía perfectamente que es lo que tenía que hacer para superar al portero! Los jugadores han saltado con fuerzas renovadas tras el descanso Y nos regalan el primer tanto del encuentro Están todos los futbolistas por detrás de la línea del balón No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? Atención, podrá despejar el balón Despeja y el balón acaba llegando a su compañero Tienes muchas opciones de pase, pero ¿qué va a hacer? Pedazo de gol que sube el marcador Ganando por dos el público, quiere más, está divirtiéndose una gran noche de fútbol Hacen bueno el dicho de, córner bien sacado, medio gol asegurado ¡No! ¡No! La ventaja empieza a ser clara, dos a cero ¡No! 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 Ha tenido mucha suerte Esa entrada por detrás era merecedora de Cartulina El portero ha dicho, problemas fuera Sensacional, quebrando por izquierda y por derecha Este podría ser el balón Que maravilla lo que acaba de hacer Yo creo sinceramente que es falta con todos los respetos ¡Qué espectáculo defensivo! El último defensor cumplió su cometido a la perfección ¡Vaya chutazo! Pero lo puso todo ¡Juega la pelota hacia delante de cabeza! El portero puede vivir tranquilo con esta defensa El cuarto árbitro muestra tres minutos de tiempo añadido ¡Qué bien posicionados están! Se ha hecho con el balón Un buen centro Krizá El balón se va fuera para terminar en saque de puerta Eso es el pitido final y han ganado Los seguidores abandonan el estadio contentos de este gran encuentro El equipo está que se sale Por no hablar del portero ¡Vámonos! ¡Pues aman! ¡Vámonos! Que pingНАЯоры